Este aquí es el nuevo Toyota C-HR y sí, al igual que vosotros, estoy flipando con el diseño, con la estética, con el rollo que le han dado a esta nueva generación, la segunda generación del Toyota C-HR. Y ojo, porque además de tener variantes híbridas convencionales, ahora tenemos una variante híbrida enchufable que se va por encima de los 220 caballos. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos a echarle un primer vistazo al nuevo Toyota C-HR. Vamos con la intro. Como os he mencionado, tenemos un diseño que a mí me ha parecido espectacular. Fijaos en cómo cae el morro y sobre todo fijaos en todos estos nervios que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la carrocería. Yo creo que es una de las graves fundamentales del diseño de este nuevo Toyota C-HR. Vamos a ver cómo aparecen esas líneas bien marcadas, bien definidas y cómo desaparecen las formas voluminosas y redondeadas que teníamos en el anterior Toyota C-HR. Dándole continuidad a estas ópticas, en C nos encontramos, fijaos, con esta unión de nervios que tenemos en la vista lateral. Tenemos estos tiradores enrasados y hablando de tiradores, desaparecen los tiradores que teníamos en la primera generación en el pilar posterior. Ojo a la parte trasera, ojo a la estética de la zaga del Toyota C-HR, porque si el frontal ya era espectacular. Llegamos aquí, tenemos este alerón y tenemos también esta óptica que gana, fijaos, volumen hacia afuera y de nuevo un montón de nervios, un montón de rasgos bien marcados, bien definidos en el exterior de este Toyota C-HR. Ok, rollito deportivo con alerón en la parte superior, pero a mí esta parte de la óptica que sobresale y que gana volumen hacia afuera, me ha encantado. ¿Qué os está pareciendo la estética del nuevo Toyota C-HR? Ahora sí os parece, vamos dentro porque también hay novedades importantes, así que para dentro. Vale, en el interior nos vamos a encontrar sobre todo con novedades importantes en diseño y también en tecnología, porque ahora tenemos esa pantalla de 12,3 pulgadas al frente con conectividad con Android Auto y Apple CarPlay y ok, no va a tener la interfaz más espectacular de todas, ya sabemos que los japoneses suelen pecar en este punto, pero es un sistema multimedia bastante práctico que nos da conectividad con nuestro smartphone, muy intuitivo, muy fácil de utilizar y con una interfaz bastante limpia, bastante clara. Al frente nos vamos a encontrar con una instrumentación también totalmente digital y la disposición de botones y de la climatización es conservadora, pero dicho desde una perspectiva bastante positiva, porque me gusta cómo se encuentran tanto los botones del volante como los botones y los mandos de la climatización, que sí, seguimos teniendo pantallitas independientes y teclas para controlarlo, no lo han incluido en el sistema multimedia como han hecho otros muchos fabricantes. Entonces, si hablamos de ajustes, si hablamos de materiales, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues tenemos material blandito en un montón de superficies, en la zona superior a los laterales de la instrumentación también, en el lado del acompañante, incluso en la zona intermedia, donde por cierto nos vamos a encontrar también con esa guantera, incluso si nos vamos a este panel nos vamos a encontrar de nuevo con material blandito. Si nos fijamos en la consola central, aquí en la parte del conductor también tenemos más material blandito y por cierto, por aquí tenemos un punto de carga por inducción, tenemos los botones para el volante calefactado, tenemos también una toma USB-C, tenemos los huecos para los vasos y tenemos nuestra palanca del cambio, además del reposabrazos que tiene una buena altura. En el panel de la puerta nos vamos a encontrar alcántara, nos vamos a encontrar la iluminación ambiental, que por cierto está disponible con 64 colores que podemos configurar y bueno, tenemos que tener en cuenta que esto es un acabado GR, que no es un GR-CHR, sino un acabado GR y bueno, pues también tenemos nuestro volante deportivo con costuras en contraste y con loquitos de GR en las alfombrillas, los asientos o el volante. Y sabéis uno de los puntos que más criticamos del anterior Toyota CH-R, las plazas traseras, así que vamos a asomarnos a ver si han mejorado o no. Vamos atrás. Bueno, vamos a ver, con mi metro ochenta y el asiento delantero fijado para mi puesto de conducción, yo tengo un buen espacio a la altura de las rodillas, pero este no era el punto más crítico que teníamos en la anterior Toyota CH-R y también tenemos que tener presente que hay SUV en el segmento C que nos ofrece una mayor habitabilidad porque al final se posicionan con una longitud mayor que este Toyota CH-R. El punto crítico en la anterior generación venía por la sensación de coche cerrado que teníamos, ¿no? Y sobre todo tenía que ver con la ventanilla lateral trasera. Aquí seguimos teniendo una línea alta, fijaos, queda más o menos a la altura de mi hombro y por lo tanto seguimos teniendo una sensación un poquito más cerrada que en otros SUV de la categoría, pero sí es cierto que ha mejorado un poquito, aunque como os mencionaba, las plazas traseras del Toyota CH-R pues siguen siendo quizá un punto crítico respecto a la competencia o no, porque Toyota CH-R no pretende competir en este aspecto. Hay otros SUV con un enfoque mucho más familiar, con mejores cotas, que, bueno, pues no compiten directamente con este Toyota CH-R. ¿Qué ocurre con las mecánicas de este nuevo Toyota CH-R? Pues os he dicho al principio que tenemos una versión híbrida enchufable que se va por encima de los 220 caballos, pero antes de llegar a esa versión nos vamos a encontrar con una alternativa de acceso con un motor de 1,8 litros de cubicaje, cuatro cilindros con una potencia de 140 caballos. Nos vamos a encontrar también con una alternativa que se queda cerquita de los 200 caballos, de hecho utilizan la referencia de 200 para la denominación, son realmente 198 caballos. Aquí ya tenemos un motor de 2 litros de cubicaje que está disponible tanto en versión de tracción delantera como en versión de tracción total, donde aparece un segundo motor a cargo de ese eje trasero. Y para terminar, como tope de gama, tendríamos a esa variante híbrida enchufable que nos entrega una potencia de 223 caballos. Y ojo, tenemos una autonomía de 66 kilómetros en modo totalmente eléctrico que, por lo tanto, nos va a dejar con la etiqueta de cero emisiones de la DGT. Hoy no lo hemos conducido, esto es un primer encuentro con el Toyota CH-R, por lo tanto no voy a hablaros de sensaciones de conducción, de cómo han trabajado el chasis, de cómo han trabajado las suspensiones, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues ahí, por ejemplo, tenemos una referencia importante en el caso del Toyota CH-R que es el consumo medio homologado, que es de alrededor de unos 5 litros a los 100 para todas las variantes. En unos es 4,9, 4,8, 5,1, 5,2, en definitiva, alrededor de los 5 litros a los 100 para la gama del Toyota CH-R, aunque ahí, bueno, pues tenemos la versión híbrida enchufable que ya sabéis que las marcas anuncian 0,9, 1,2, cifras que evidentemente no son reales porque ya va a depender mucho de cómo gestionas tú la carga, la batería de tu coche híbrido enchufable. De momento no sabemos su precio, no sabemos si va a ser mucho más caro que el Toyota CH-R actual, que, por cierto, se sigue vendiendo y hay unidades con entrega inmediata disponibles, como lo ha dicho la gente de Toyota, y sé que hay muchos de vosotros que estáis preocupados con este tema de Mario, quiero un coche nuevo, pero tardan un año en dármelo. Pues el actual Toyota CH-R, que no es tan bonito, en mi opinión, como este nuevo, pero sigue siendo un diseño atractivo, sigue siendo un diseño que se ve fresco, ¿no? Bueno, pues está disponible para entrega inmediata. Tendremos que esperar unos meses para conducirlo, tendremos que esperar unos meses para saber su precio, pero en definitiva, este es, aquí tenemos con nosotros a este nuevo Toyota CH-R. Ahora quiero saber vuestra opinión, quiero saber qué os parece a vosotros, os leo en los comentarios y nos vemos pronto con más contenido. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.